ahora les voy a enseñar a tejer esta hermosa boina para una bebé de cero a tres meses en este caso este ajuar completo lo estoy haciendo para una bebé que es para mi hijita pero si ustedes desean hacer el ajuar completo para un varoncito simplemente cambian los colores y en la gorra ya no le hacen boina sino gorra lo hacen una gorrita colocando más filas del punto fresa y el último cierran ya pueden hacer las modificaciones para un varoncito entonces está muy fácil de realizar he trabajado dos piezas esta primera pieza y esta pieza que luego hemos unido esta boina va a estar en mi canal principal como en mi segundo canal de tejido en mis dos canales por el momento va a estar que esta boina esta boina es un ajuar completo viene recuerden con este suétercito en este suétercito que ya lo tienen en el canal el paso a paso tienen que buscarlo y esta boina para que vayan armando ya el juego luego de este vídeo de la boina voy a colocar el vídeo del pantalón luego estaré colocando las botitas y luego la vincha porque le voy a hacer también una vincha aparte entonces fíjense ahí está entonces vamos a empezar con nuestro gorrito para armar el juego completo de este conjunto para una bebé de cero meses a tres meses voy a empezar montando diez cadenas diez cadenitas voy a colocar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres cadenas lazada vamos a retroceder las tres cadenas uno dos tres planto en la cuarta cadena ahí tengo dos varetas tengo tres cuatro cuatro varetas cinco seis siete siete varetas y ahora voy a poner uno dos tres cadenas tres cadenas tres cadenas volteo y ahora voy a colocar el punto elástico un punto por delante lo cojo por delante un punto por la parte de atrás el siguiente punto por la parte de adelante lo voy a cojo y lazada el siguiente punto por la parte de atrás y ahora uno dos tres cadenas y ahora uno dos tres cadenas volteo mi tejido y continúo haciendo lo mismo lazada lazada el punto que está por detrás se ve que está por detrás lo cojo por detrás lazada el siguiente punto me indica que está por la parte de adelante voy a cogerlo por la parte de adelante lazada el siguiente punto por la parte de atrás lazada el siguiente punto lo cogemos por la parte de adelante lazada el siguiente punto lo cogemos por la parte de adelante así de esta manera voy a ir tejiendo y voy a a tener que hacer una pieza de un largo que le dé a todo el contorno de la cabecita de la bebé en este caso yo voy a continuar tejiendo voy a seguir repitiendo voy a seguir repitiendo el punto elástico fila tras fila hasta tener un largo que le dé a todo el contorno de la cabecita de mi hijita tengo ya el largo apropiado son en total son 36 filas que le puse 36 filas que me da todo el contorno de la cabecita de mi bebé 36 filas y ahora vamos a cerrar voy a cerrar voy a cerrar así de esta manera vamos a ir cerrando para luego vamos a seguir cerrando así de esta manera con mucha paciencia vamos a cerrar vamos a unir voy a cerrar voy a cerrar voy a cerrar voy a cerrar una vuelta con puras varetas entonces voy a poner 1 2 3 cadenas y en cada vareta echada en cada hoyo que encontremos vamos a colocar 2 varetas 1 y 2 varetas en el siguiente punto en la siguiente vareta echada lo mismo 1 y 2 en el siguiente punto igual 1 y 2 varetas y lo mismo hasta cerrar la vuelta bien aquí ya terminé de poner puras varetas voy a cerrar la vuelta con punto deslizado y ahora voy a coger voy a poner 3 cadenas y en el mismo lugar coloco varetas en total 5 puntos en un solo lugar aquí tengo 2 puntos 4 y 5 varetas luego contamos 1 2 planto y coloco punto bajo un punto bajo en el siguiente un punto bajo son 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo son 3 puntos bajos lazada y ahora 1 2 planto aquí coloco 5 varetas 1 2 3 4 y 5 varetas y ahora toca repetir 2 puntos bajos 1 2 planto coloco punto bajo 1 2 y 3 puntos bajos lo mismo vamos a tener que repetir por toda la vuelta recuerden que es el mismo punto que hemos utilizado para este suéter y para el pantalón de igual manera y voy a terminar esta vuelta tengo 3 puntos bajos vamos a terminar voy a cerrar en la primera cadena que levanté cierro y a la vez voy a coger el color verde y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las otras piezas vamos aquí a poner el color una cadenita vamos a poner para asegurar ahí y ya saben cómo empecé vamos a empezar colocando 5 puntos a medio terminal encima de estos puntos anteriores vamos a poner 1 2 3 4 5 puntos a medio terminar paso por todo este grupito me quedo con 2 paso por estos 2 puntos deslizados ahora hacemos los 3 puntos bajos 1 2 3 puntos bajos 3 puntos bajos y ahí nos queda el punto fresa ahora lazada y nuevamente repito los 5 puntos a medio terminar 1 2 3 4 y 5 puntos a medio terminar paso por todo este grupito paso por todo este grupito y estos 2 acá se me enredó estos 2 puntos deslizados y hago 3 puntos bajos ahora y lo mismo van a ir repitiendo hasta terminar toda la vuelta lo mismo se va repitiendo con nuestra gorrita esta hermosa boina esta linda boina y ahora lo que vamos a hacer cerrar esta vuelta y cambiar de color de lana y voy a poner una cadenita y vamos a poner 3 puntos bajos encima de este punto anterior 2 y 3 puntos bajos 1 2 y 3 puntos bajos 3 puntos bajos lazada al medio de estos puntos bajos de la vuelta anterior al medio 5 varetas 1, 2, 3, 4 y 5 varetas y nuevamente 3 puntos bajos encima de este punto en color verde, 1, 2 y 3 puntos bajos, lazada y nuevamente en medio vamos a colocar las varetas, 5 varetas, 3, 4 y 5 varetas y lo mismo vamos a seguir haciendo por toda la vuelta, voy a cerrar esta vuelta en el color naranja con punto deslizado y es, fui repitiendo lo mismo, voy a coger este color verde, trabajo ahora con este color, voy a poner una cadenita y vamos a empezar, pero a la vez ya termino, voy a terminar con este color corto, luego voy a asegurar en la parte de atrás, pero ahí, entonces vamos a trabajar ahora esta última vuelta con este color verde y empiezo con puntos bajos así como vienen con puntos bajos, son 3 puntos bajos, luego encima de estas 5 varetas van los 5 puntos a medio terminal, 1, 2, 4 y 5 puntos a medio terminal, paso por todo este grupito, quedándome con 2, por estos 2 puntos deslizados y puntos bajos a continuación, 3 puntos bajos, 2 y 3 puntos bajos, 3 puntos bajos y ahí está el punto fresa nuevamente y nuevamente continúo haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, 5 puntos a medio terminal, luego van los puntos bajos, 2 y 3 puntos bajos, 2 y 3 puntos bajos y de esa manera vamos a seguir repitiendo hasta terminar la vuelta, entonces aquí he terminado, he terminado con mi lana en color verde y ahora voy a repetir una vuelta más en el color naranja, una vuelta más en el color verde, luego ya pasaré a hacer la otra pieza para unir, ya entonces voy a trabajar las dos vueltas que me faltan y regreso con esta pieza, aquí les muestro cómo me quedó esta pieza, fíjense, tengo 1, 2, 3 filas de fresas, 1, 2, 3, ya cada fila va conformado de una vuelta en el color naranja, una vuelta en el color verde, así, voy a hacer la siguiente pieza, voy a levantar 3 cadenas, 3 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas, 4 cadenas y voy a hacer un círculo, vamos a hacer un círculo, voy 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 a levantar 3 cadenas, lazada y dentro del círculo voy a colocar varetas, 12 varetas dentro de este círculo, tengo 12 varetas, vamos a cerrar con un punto deslizado, termino con un punto deslizado y ahora 3 cadenas, empiezo una nueva vuelta y en cada punto voy a colocar 2 varetas, y eso quiere decir que tengo que tener 24 varetas, entonces aquí van 2, en el siguiente punto igual, 2 varetas, 1 y 2 varetas, en el siguiente punto igual, 2 varetas, así, de esta manera voy a repetir hasta cerrar la vuelta, bien, aquí tengo la segunda vuelta, cierro con punto deslizado, y ahora 3 cadenas nuevamente, en el mismo lugar, 1 vareta, 2 varetas juntas tengo, en el siguiente va una vareta sola, en el siguiente punto 2 varetas juntas, en el siguiente punto 2 varetas juntas, y lo mismo por toda la vuelta, tengo la tercera vuelta ya completa, cierro, y voy a poner 1, 2, 3 cadenas, y nuevamente, en el mismo lugar, 1 vareta, en el siguiente punto, coloco 1 vareta, en el siguiente punto igual, 1 vareta, y ahora sí, en el siguiente punto, 2 varetas juntas, 1 y 2 varetas juntas, entonces eso quiere decir que el aumento, vamos a colocar cada 2 varetas solas, aquí tengo el aumento, fíjense, 2 varetas juntas, en el siguiente punto, pongo 1 vareta sola, en el siguiente, 1 vareta sola, y en el siguiente punto, 2 varetas juntas, lo mismo vamos a tener que repetir, por toda la vuelta, cierro esta vuelta, con un punto deslizado, 3 cadenas, levanto, y en el mismo lugar, planto 1 vareta igual, comienzo igual, 2 varetas juntas, y ahora cada 3 varetas solas, va a ir el aumento, en el siguiente punto, coloco, una vareta sola, en el siguiente punto, una vareta sola, en el siguiente punto, una vareta sola, 3 varetas solas, y en el siguiente punto, ya van 2 varetas juntas, 2 varetas juntas, 2 varetas juntas, y el mismo procedimiento, tienen que seguir hasta terminar esta vuelta, Voy a cerrar esta vuelta, fíjense tengo 1, 2, 3, 4, esta es la quinta vuelta que voy a cerrar, nuevamente 3 cadenas, nuevamente en el mismo lugar una vareta, aquí tengo 2 varetas juntas y ahora cada 4 puntos va a ir el aumento, entonces me paso al siguiente punto, va una vareta sola, en el siguiente punto una vareta sola, en el siguiente punto una vareta sola, tengo 3 varetas en el siguiente punto, una vareta sola, tengo 4 puntos, en el siguiente punto van 2 varetas juntas, 2 varetas juntas, entonces lo mismo tienen que seguir haciendo hasta terminar la vuelta cada cuatro puntos sólo va el aumento bien aquí listo ya esta pieza aquí está completamente listo ahora vamos a coger la primera pieza que hemos hecho al principio y vamos ahora a unir por todo el contorno esta pieza esta pieza voy a unir vamos a unir esta pieza entonces así de esta manera voy a unir después de este vídeo ya voy a colocar el vídeo del pantalón después de esta boina aquí ya he unido esta pieza redonda a esta pieza y ya tengo lista esta boina así es como me quedó esta boina está muy linda y fácil de realizar si desean hacer un gorrito para varoncito lo único que tienen que hacer es seguir colocando más vueltas del punto fresa y el último cerrar en este caso como es para mujercita he realizado yo esta boina esta boina va a estar tanto en mi canal principal como en mi segundo canal entonces ya puedo decir trabajo terminado con esta boina y y Gracias.